¿Cómo actuar cuando un operario queda inmovilizado en la parte superior o dentro de un aerogenerador? Instruir a los bomberos quienes deben actuar ante estos casos de emergencia es el objetivo de las jornadas formativas que Iberdrola organiza en cada región. La última, la impartida en Villacañas, Toledo. Jornadas como estas son muy necesarias para que, en el caso de que tengamos que llamarles, para que nos ayuden en alguna atención, sepan a qué atenderse en todo momento, que sepan las características de los aerogeneradores, sus recovecos, sus puntos posibles de focos de incendio y los mecanismos de seguridad que cada aerogenerador tiene en caso de que nosotros no estemos con ellos en ese momento. Porque se necesitará su ayuda no solo en caso de incendio, sino para rescatar empleados heridos o que hayan perdido el conocimiento trabajando en un aerogenerador. Lo más importante es conocer las diversas situaciones donde están los aerogeneradores ante una llamada, pues poder acudir lo más rápido posible. Las alturas que pueda tener el aerogenerador para que sus equipos estén preparados para ello y atender a la persona en las diferentes situaciones donde pueda estar. Primero se han sumergido en los conocimientos teóricos en el Aula de Energía de Villacañas con la ayuda de varios técnicos de prevención de Iberdrola. Y después ha llegado la práctica. Tras visitar una subestación han accedido a varios aerogeneradores del Parque Eólico del Romeral para conocer de primera mano las medidas de seguridad a aplicar. Hemos subido una camilla y hemos visto un poquito las dimensiones de la camilla y de lo que es el habitáculo. Y bueno, más o menos es estrecho, pero se podría trabajar. Por ejemplo, es muy importante la equipación. Además de usar casco, arnés y guantes, los bomberos deben llevar dos cuerdas con absorvedor, cuatro mosquetones y dos ganchos para posibles caídas. Es muy valioso para el bombero en su trabajo el poder acceder a un sitio donde podamos luego desempeñar una labor de un rescate. Estas jornadas se enmarcan en el compromiso de Iberdrola con la seguridad de sus trabajadores. Establecer criterios de actuación ante posibles incidencias es fundamental para mejorar la capacidad de respuesta en situaciones de emergencia.